Hola, hola, ¿cómo están todos? Les habla Rosy Intriago. Hoy tenemos una entrevista muy especial, al igual que todas las demás, de todas las personas que hacían nos conocernos o nos estamos apoyando por medio de MEPFIT Desarrollo y Emprendimiento en la AIA Holanda. Hoy tenemos al ingeniero Richard Intriago. Se preguntarán, Richard Intriago, Rosy Intriago, ¿no? Pero en este caso tengo también el apellido Juan de Embera, pero ya saben, mi apellido es Intriago original. Bienvenido, ingeniero. Estamos aquí muy agradecidos de que usted haya tomado unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo, para poder estar con nosotros esta tarde aquí en Holanda, 3 y media de la tarde, 3 y 38, y mañana en Ecuador. Soy de Ecuador, vivo en Holanda 20 años, soy de la parte del norte de Ecuador, Esmeralda, Manaví y Muisne, y pues estoy muy contenta de poder desarrollar proyectos, desarrollar emprendimientos de esta manera. Hoy el ingeniero Richard Intriago nos va a hablar sobre la base, de la base, de lo que es la vida de un ser humano, de dónde parte, de cómo parte, cuál es la alimentación, o sea, el campo, la naturaleza, lo que en mi experiencia, en mis estudios, en mi profesión, lo que todo un ser humano necesita, la naturaleza. Ingeniero, háblenos un poquito de, en este tiempo de la pandemia, que todavía está, creo, en Amarillo, en Alerta Amarillo, Ecuador, cómo ha sido, o sea, cuál ha sido la actitud, cómo ustedes han desarrollado, o en conjunto, han podido apoyarse en este tiempo de la pandemia. ¿Cuál ha sido la solución? Bueno, no tanto la solución, sino que la actitud antes, antes que la solución. En Ecuador y su, sí. Continúo. ¿Qué más, Rosy? Muy buenos días, y buenos días a todos los amigos que nos puedan observar por este medio. Sí, el tiempo de la pandemia fue muy duro. Creo que el planeta entero ha vivido una cosa, para esta generación, por lo menos, insólita, y eso ha traído otras consecuencias a nivel mundial, y principalmente países como los nuestros, países pobres como Ecuador, ricos en recursos, pero pobres por mala administración. Yo creo que la pandemia trajo consigo otros problemas, como el problema alimentario, el problema económico. Se habla de varias crisis. Se habla de una crisis sanitaria, acompañada de una crisis económica, una crisis alimentaria, y una crisis política, en el caso ecuatoriano. Entonces, eso trajo las consecuencias que ustedes han de haber visto desde Holanda, como ustedes, o de otras partes del mundo que nos tomaron como un mal ejemplo, que fuimos el país mal ejemplo para el mundo, al inicio de la pandemia, con una provincia que era Guaya, y en especial una ciudad, Guayaquil, donde había cosas realmente catastróficas, donde no habían entrado a nuestros muertos, y hasta ahora hay gente que no encuentra a su familiar fallecido. Y eso fue que tenemos un país que no está preparado para situaciones como esta, y desde ahí es que nosotros, como organización social, tuvimos que tomar las riendas de algunos sectores, en algunos sentidos, para poder enfrentar una pandemia tan difícil desde la organización social, dado que desde el gobierno nacional no se estaba realizando, ni desde los gobiernos locales. Entonces, la organización social, nosotros como FECAO, el Movimiento Nacional Campesino, otras organizaciones, federaciones de barrios, educadores populares, ASOTRASET, la Asociación de Trabajadores del Transporte, Mujeres Sin Límites, una relación muy importante en el país. Y bueno, muchos de nosotros hicimos, tejimos alianzas con el fin de hacer frente a este problema que estábamos viviendo, y que haya la menor cantidad de crisis, principalmente alimentaria, o que familias estén padeciendo por comida, entre otras cosas. Y así fue como reaccionamos la primera semana, salimos de cuarentena, nosotros no hemos estado en cuarentena, más que la primera semana, y decidimos salir a resolver problemas que nosotros como organización, o como sociedad civil, lo sabemos hacer. Y eso se debió a un tema muy organizado, de mucha coordinación, donde focalizamos las familias que más necesitaban recursos, o más necesitaban alimento, o bueno, había un todo un trabajo ahí en desarrollo territorial, y logramos habilitar tres centros de acopio grandes, alrededor de una, algo que le llamamos brigada campesina, por la soberanía alimentaria, y abrimos un centro de acopio en Guayaquil, otro en Quito, y otro en Zamora, Chinchipe, y logramos abastecer de alimentos a miles de familias ecuatorianas, y además, pelear contra la especulación. Los alimentos en el Ecuador aumentaron de tres a siete veces el precio, fruto de que el sistema alimentario es manejado por mayoristas e intermediarios, y nosotros le pusimos en los centros de acopio precios de tres a siete veces menores. Entonces, la presión que generamos con la cantidad de alimentos y toneladas de productos que llevamos a los centros de acopio hizo que los mayoristas tengan que bajar los precios a fuerza de una, de la oferta y demanda. O sea, nos metimos en el mismo juego de la economía básica de ellos, y le colocamos precios a mucho menos precios, lo que les obligó a bajar de precios ellos también. Así que bueno, esa fue una parte del trabajo que hicimos, y que fue muy interesante para el país. Entonces, su experiencia durante este tiempo de la pandemia fue actuar socialmente, en base a lo que se tiene, en base a lo que son los pueblos, las posibilidades que hay ahí, y no esperanza de un poder político o una administración que en ese momento, como usted dice, no estaban preparados, no están preparados, no lo sé, o sea, es una experiencia interna. O sea, entonces, la solución, no tanto la solución, sino que la actitud fue apoyo mutuo. Sí, fue reemplazar, reemplazar el papel del gobierno nacional, porque de otra forma eran nuestros muertos, no eran los muertos del gobierno, no. Ellos estaban protegidos, ¿no? Las autoridades eran las mejor protegidas, nosotros teníamos mascarillas de un dólar, mientras ellos tenían mascarillas de 60 dólares. Y con sobreprecio, 180 dólares, que es todo lo que pasó en Ecuador. Pero sí, fue reemplazar el papel de un gobierno que no encontraba el cómo o cómo hacerlo, a pesar de nosotros haberle también al inicio de la pandemia pedido un acuerdo, bajar los guantes, porque no es que hemos sido amigos, bajar los guantes y hacer una alianza nacional en pro de que la gente no padezca de tener la mínima cantidad de muertos y afectados, o tener al pueblo abastecido. Vean que fue interesante que en ciudades como Guayaquil, que son ciudades muy duras, ¿no?, donde tenemos una pobreza extrema terrible, se hablaba a nivel nacional de que iban a empezar los saqueos. Eso se escuchaba muy fuerte en la misma ciudad de Guayaquil, porque después de un tiempo de cuarentena donde las personas que no... La cuarentena de Ecuador no es la misma que de Europa, ¿no? La gente no puede mantenerse en casa ni un día, porque la gente vive del día a día. O sea, realmente acá el trabajo informal y muchas cosas son las que mantienen la alimentación diaria. Entonces, una cuarentena de tanto tiempo comienza a pasar facturas en términos de la necesidad de los niños, de los adultos mayores, y otras cosas. Entonces, la cuarentena aquí para mí no era un mecanismo, era realmente un mecanismo de no contagio, pero no era un mecanismo de poderse sostener tanto tiempo si es que el gobierno nacional no abastecía principalmente alimentos a las familias. Entonces, iba a hablar muy fuerte de que iban a empezar los saqueos. Eso se escuchaba por todos lados, que esto iba a ser un caos, porque la gente estaba desesperada, iban a saquear los centros comerciales. Y vean, al final, el pueblo no fue quien saqueó. Quien saqueó fue el gobierno. Bueno, a mí me alegra, sí. Entonces, no, yo le diría eso porque hay que tener claro cómo funciona la sociedad. Y yo lo hablo desde un nivel académico, ¿no? Le hablo desde un nivel de cómo se mueven las cosas, de cómo reacciona la sociedad ante problemas diferentes, ante un abandono del Estado, cómo es posible que una sociedad o organizaciones sociales puedan juntarse en un acuerdo nacional que permita resolver problemas puntuales, sin recursos y sin poder. O sea, realmente, para los sociólogos sería una cosa muy interesante de estudiar al saber todo lo que puede hacer un pueblo desesperado y organizado a partir de un problema tan serio que tenemos como la pandemia. Sí, y dígame una cosa. ¿Cuál es el consejo que usted da a las personas de todo el país que están en situación crítica y que no tienen ningún apoyo político, vamos a decir, en este caso? ¿Cómo lo pueden ellos hacer ahora mismo? Así como usted lo hizo, tomar, reemplazar los poderes políticos desde una humildad y desde un apoyo mutuo. ¿Cuál es su consejo para los otros lugares que no han entrado en su, vamos a decir, en un proyecto durante la pandemia? Porque yo sé que todavía hay lugares que están en situaciones críticas. Sí, claro. En la provincia de Pichinche están aumentando los casos y los muertos. O sea, todavía tenemos. Y nosotros ahora vamos a entrar a la provincia de Pichinche también con fuerza. Tenemos un centro de acopio en Quito, pero en las próximas semanas entraremos también con fuerza con el tema alimentario principalmente y con el tema sanitario, llevando medicina campesina. Pero sí, yo creo que lo primero que hay que saber es que si somos un pueblo desorganizado, nada funciona. Nada. Exactamente. La organización social, barrial, territorial, esa es la clave para este y todos los problemas que vengan en el futuro. Exactamente. Solamente así se van a destinar bien las ayudas del Estado. Solamente así se va a poder focalizar el problema exactamente donde se lo tiene. Porque no es lo mismo llevar un camión de alimentos y abrirlo para que todo el pueblo agarre lo que pueda, a que por medio de una organización barrial se pueda determinar la familia de menos recursos y los que están con mayor problema. Aún cuando tengan problemas sanitarios, cuando tengan problemas de salud, por ejemplo, podemos identificar rápidamente a la familia y que sea atendida. Pero si estamos desorganizados, eso no funciona. Así que yo, lo primero que hay que hacer es organizarse. Si estamos en un barrio, organizar el barrio. Si estamos en un recinto, organizar el recinto. O sea, la organización social es importante, a pesar de que muchos gobiernos, muchos gobiernos, la han querido desaparecer. A nosotros mismos, como organización social, nos han querido desaparecer. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si nos hubiesen desaparecido los gobiernos, y hablo de esto y todos los anteriores, si nos hubiesen desaparecido como organización social a esta organización campesina que ahora ha estado al frente de todo un proceso alimentario de la pandemia. O sea, no tienen ni idea que desaparecer una organización social es desaparecer una garantía que tiene el pueblo para, en estos momentos, organizarse, pero también para defenderse de los problemas que tenemos. Entonces, ay, mire, funcionó una cosa importante, que ahí puede ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo ya, un ejemplo vivido. El tema del trueque. Nosotros empezamos con el tema del trueque hace, al inicio de la pandemia. Comenzamos a hacer trueques, pero trueques gigantes, ¿no? Ya no es un trueque como para la foto, ¿no? Sino un trueque realmente para que resuelva un problema en la sociedad. Me acuerdo que el primer trueque que hicimos fue un trueque de 500 familias de montubias, que son nuestra cultura, con 500 familias indígenas. 500 familias enviaron un camión lleno de alimentos para 500 familias y viceversa. No pasó el dinero de por medio, no contabilizamos cuánto dinero iba en el camión de cada lado. La medida con la que se contabilizó fue que necesitaban 500 familias comidas. Y así fue como se dio. Entonces, cuando vemos eso, cuando hicimos eso, y además generamos otros en el país, ya con la Amazonía, con Santa Elena, con la costa ecuatoriana, con los pescadores, bueno, se viralizó el trueque. Parece, la viralizar es una palabra muy tecnológica, pero el trueque pasó lo mismo en Ecuador. En Ecuador todos comenzaron a hacer trueques porque, ¿qué pasa? El trueque es un mecanismo importante para enfrentar la crisis económica que vivimos, porque no hay dinero en el país. Y si no hay dinero, cambiamos lo que necesitamos. Así de sencillo. Entonces cambiamos miles de personas, cambiamos cosas, y después, bueno, municipios, vemos que prefecturas, unas cuantas prefecturas, también han imitado la propuesta y también están haciendo intercambios. Entonces, a nosotros nos da gusto de que estas instituciones hayan aprendido de una experiencia de gente humilde, de un sector campesino que ha luchado por años estos temas y que ahora se está replicando en instituciones públicas. Así que, realmente nos sentimos gustosos de que hayamos dado un buen ejemplo en el país. Y también, en Guayaquil, se creó un grupo importante de trueques entre ciudadanos, ya no truqueando alimentos, sino truqueando otras cosas, otros bienes que se iban necesitando, hasta comida para animales, para perros, para gatos. Todo, claro. Entonces, realmente en nuestro país, ahora, el trueque es una alternativa real que está funcionando y que está resolviendo problemas económicos de muchas familias en el país. Me parece muy, pero muy, muy interesante el tema del trueque. Prácticamente estamos volviendo a lo que de verdad somos. Antiguamente no existía el dinero físico. Entonces, lo que existía, como antiguamente, antiguamente se sobrevivía, era haciendo trueque, intercambiando los servicios, los productos que cada uno tenía. Y entonces, lo que ustedes han hecho es el mejor, la mejor acción que cualquier país puede tener o en cualquier crisis. No solo en la pandemia, sino que en cualquier crisis, una acción de trueque es lo que ayuda a cualquier. y eso sucede en los países desarrollados como Holanda, Alemania, ellos hacen muchos trueques, las organizaciones grandes hacen trueques en intercambios de productos y se apoyan mutuamente y no hay ningún, como siempre se dice, no hay ninguna competencia, no hay ningún conflicto. Lo que hacen es que se ayudan mutuamente para desarrollarse. Entonces, eso es muy interesante y un muy buen ejemplo tanto como para pequeñas comunidades, pequeños lugares, como también para los cargos políticos, los municipios, los poderes políticos. En vez de ponernos en conflicto por quién coge más dinero, quién tiene algo para ofrecer al otro y ayudarnos. Es la manera indicada. De verdad, mil felicitaciones por esa acción y que las personas que nos están mirando en este momento que vean que esto es un ejemplo. Cualquier país en crisis, cualquier familia en crisis busque ayuda a su alrededor de una manera trueque, no pensando que siempre hay que pagar, pero sino que nos podemos ayudar mutuamente. Es mutuamente. Es como lo hace Holanda. ¿Qué hizo? En el tiempo de la crisis, pues se pusieron a analizar en situaciones críticas, qué es lo que pudiese pasar y cómo nos podemos preparar para esos momentos. Entonces, lo que hicieron fue incentivar a las personas a sembrar, a sembrar todo lo que sea posible en el jardín o donde una pequeña tierra que tienen, que tengan, aquí en Holanda que tiene muy poco, muy poco suelo para poder sembrar, lo incentivaron y de esa manera se está ayudando. En ese aspecto de política hay bastante organización acá, hay bastante apoyo, va todo muy controlado, muy bien organizado, pero hay bastante apoyo. Pero el apoyo que ustedes están dando, si empezaron como ecuatorianos, como el mal ejemplo, el primer país del mundo como mal ejemplo en cuanto a la pandemia, ahora con este, con esta acción de Truque, apoyo mutuo y si lo pudieran expandir en todo el país, estoy segura que esto les va a ayudar, les va a ayudar a todos, a todos incluso van a unirse a gente que solo están concentradas en lo cuánto tengo, cuánto puedo obtener en cuanto a dinero, no es solo el dinero, eso no es, no es solo tener la cantidad de dinero, dinero somos todos, al final, dinero somos absolutamente todos impagables, entonces si entre más personas estemos juntas en este proyecto de Truque, muy bien. Ahora antes de continuar me gustaría leer un mensaje que tenemos aquí de Manuel Carriel, dice, saludos de la provincia de Los Ríos, estimado compañero Richard Intiago, gracias por esas brigadas campesinas que mediante ellos, ellas pudo llegar a alimentos, a bajos costos, a sectores populares de Guayaquil y a muchas otras ciudades del país. Muy interesante, vamos a ver quién más tiene un mensaje por acá, Verónica M. Cortés, las brigadas campesinas fueron de gran ayuda, gracias Richard por toda la gestión que iniciaron. Acá tenemos a alguien más, dice, otra vez Verónica, sí, así es, el gobierno que fue quien los robó, eso hay que decirlo, que el mundo sepa, los maestros siguen sin recibir su sueldo. Sí, luego tenemos a otro, saludos del cantón del Triunfo, no sé dónde queda el Triunfo, pero me parece... hay mucho más que conocerlos y tiene mucho más que ubicarse en la geografía y en todos los pequeños lugares de Ecuador. Y entonces, ingeniero, una vez más felicitaciones y sigan con su ejemplo de el trueque. Es evidente, está confirmado que es una solución a cualquier situación de pandemia. en toda Europa está confirmado, todos los países, tanto de Noruega, países muy desarrollados, económicamente muy bien desarrollados que están haciendo ahora, sembrando frutas en cualquier lugar que haya un espacio para cuando, en caso de que llegue a... porque se dice, según las investigaciones que puede haber una segunda vuelta de la pandemia. Entonces, están preparándose, sembrando en todos los lugares donde los, vamos a decir, la gente que no tiene casa o que están en dificultades de alimentación puedan fácilmente tomar una fruta, tomar una verdura de los lugares abiertos. Y eso también es una muy buena idea aparte del trueque. Entonces, ingeniero, síganos contando. ¿Y cuál es su proyecto hacia... el siguiente proyecto, vamos a decir, hacia continuar en el desarrollo ya no solo de la pandemia, sino en sus proyectos en los que usted está ahora mismo ocupado? Sí. Bueno, la pandemia nos cambió toda la agenda realmente. A nosotros nos preocupamos mucho de lo que estaba pasando en el país y pusimos todo nuestro esfuerzo hasta ahora en eso. El problema es que no ha terminado. Entonces, hicimos el tema del trueque que va a crecer más. la próxima semana tendremos una en Guayaquil, en nuestra sede, que queda en kilómetro 27 vía Daule. Va a haber un trueque entre ocho provincias. Ocho provincias van a ir con camiones de alimentos para intercambiar y también va a juntarse gente de Guayaquil que le interesa cambiar algunos bienes por alimentos. Entonces, bueno, estamos organizando todo ese sistema. Sería el trueque más grande desde toda la experiencia que hemos tenido, el más grande en Ecuador porque actúan ocho provincias de costa y sierra. También, las próximas semanas entraremos ya con fuerza a la ciudad de Quito, a la provincia de Pichincha, a toda la provincia a apoyar en el tema alimentario y estamos ya armando toda la brigada para que así sea y también vamos a empezar primero con los trueques y luego también a colocar ya centros acopios alimentarios para poder abastecer de alimentos, incluyendo las donaciones a familias focalizadas que son las que les hace falta alimento. Hay que entender que todo eso se puede lograr porque nosotros como agricultores del país tenemos un potencial en las manos que es la producción. Mucha producción se está perdiendo por falta de comercialización y hay muchos compañeros que donan también. Hay gente que dice yo prefiero donarlo antes que se me pudra en la finca y están sacando productos que podemos focalizar y enviar muy bien a familias que lo necesiten. Así que hay todo un trabajo y un esfuerzo que creo que va a durar unos meses más por otro lado también hay que potenciar las boticas campesinas la botica campesina es muy interesante porque le estamos brindando a las personas una herramienta para defenderse en términos de salud en levantar su en levantar su sistema inmunológico porque ellos están desesperanzados miren que una experiencia personal cuando empezamos a entrar a los barrios de Guayaquil y vimos el problema que existía de salud yo mismo vi ancianos echarse a la cama a morir pero a morir de miedo más que de la pandemia porque tenían una gripe común y se veía que no eran los síntomas del COVID pero ellos pensaban que era COVID estaban solos y se echaban a la cama a morir desesperanzados porque ni en la farmacia se podía encontrar productos básicos como paracetamol por lo menos que son alicientes que son herramientas que permiten creer que están defendiéndose y que eso les eleve el ánimo eso no había entonces cuando determinamos esta situación fue cuando decidimos levantar las boticas que estas boticas llevan por ejemplo eucalipto llevan miel la abeja limón ajo jengibre que el pueblo ecuatoriano lo sabe utilizar muy bien pero que no hay acceso porque están sumamente caros o porque no hay porque era oro en polvo es oro en polvo no hay acceso muy rápidamente en los mercados entonces al colocarlos como una herramienta como una herramienta como remedios que estén al acceso de las personas lo que realmente le estamos dando son herramientas de defensa le estamos dando un aliciente le estamos dando le estamos dando de donde de donde agarrarse y decir yo hago mi infusión o tomo mi agüita y me voy a recuperar y como todos sabemos si la mente está con eso si la mente está clara de que nos vamos a curar nos curamos lo primero que hay que curar es la mente hay que perder el miedo y eso es lo que hemos logrado con las boticas campesinas así que bueno hay todo un sistema un proceso ahí organizado de poder fortalecer tanto el tema sanitario como el tema alimentario hay próximamente ya en los próximos meses vamos a empezar toda una una reactivación de la economía nacional a partir del sector agropecuario porque el petróleo ya no va más el petróleo cayó de precios y muy difícilmente va a subir y además no podemos seguir maltratando la naturaleza quitándole más recursos no renovables esa extracción de recursos no renovables que lo único que ha permitido es que la naturaleza nos responda tal cual nos está respondiendo ahora no puede continuar porque la pandemia solamente es un ejemplo pequeñito de lo que la naturaleza puede hacer contra los seres humanos porque no soporta más explotación no soporta más contaminación así que lo primero que hay que hacer es hacer una reconciliación con la naturaleza yo creo que todos nuestros procesos productivos igual que la agricultura entre otros tienen que hacerse de forma sostenible donde la naturaleza no salga afectada viendo los mínimos impactos siempre impactamos pero viendo los mínimos impactos que hay en la naturaleza con el fin de poder garantizar la vida del ser humano en este planeta y por eso el sector agropecuario en Ecuador en el caso ecuatoriano en específico que somos un país netamente agropecuario pero muy maltratado este sector nos hemos unido en una asamblea nacional agropecuaria para poder tomar el toro por los cuernos así decimos en el campo y poder avanzar en la en en el en la potencialización de este sector agropecuario hacer una potencia agropecuaria para el mundo sabiendo que en los próximos meses y años la crisis económica se va a profundizar y no hay otro camino que no sea en nuestro sector y si esperamos de los gobiernos ya sabemos qué es lo que va a pasar así que nosotros como organización social como sociedad civil vamos a llevar adelante a sacar adelante el sector agropecuario incluir tanto para la soberanía alimentaria del país para que no falte comida como para hacer una potencia agropecuaria en el mundo muy interesante me parece muy muy interesante el tema más que todo porque todos sabemos que la salud de la salud depende la economía de la salud depende el desarrollo de la salud depende todo si no hay salud en el ser humano no hay ningún tipo de desarrollo entonces mi profesión mi trabajo es investigación en biociencias de la salud todo lo que es medicina natural en el ser humano de dónde y cómo cuándo puede un ser humano sobre autoayudarse con su propia salud y les tengo que informar y confirmar que el campo es el lugar indicado para que una persona pueda sanarse de cualquier situación de cualquier tema que pueda ser una enfermedad los productos como usted dice la botica del campo si dijo la botica pues deberían ser las principales de todo el país las principales ahora mismo los estamos viendo los estamos viviendo y hemos somos conscientes y continuamos hemos sido conscientes y continuamos siendo conscientes de que es el campo es el que ha ayudado a todo el país no son las oficinas de administraciones sino el campo entonces qué es lo que estamos qué es lo que está ahora mismo pidiendo a la naturaleza como dijo el ingeniero es que volvamos a lo que de verdad somos y no concentrarnos en solo en los conflictos que hay entre quién tiene el poder y quién no lo tiene sino cómo podemos salir de esta situación cuál es cuál es nuestro cómo podemos nosotros mismos buscar la manera de unirnos y apoyarnos una vez más desde la salud desde la economía desde la sustentabilidad desde todo en el campo el lugar indicado está ahí el poder de un país no tiene el campo que estuvo tapado con muchos años bueno bueno pero este es el momento les tengo que informar también que esta fundación se dedica a todo lo que es el desarrollo y emprendimiento la creé hace seis años y pues justamente desarrollo de emprendimiento para la la comunidad de habla hispana aquí en Holanda qué es lo que tratamos aquí de que de conectar los emprendedores de habla hispana de aquí de Holanda con los emprendedores o los productores directamente de Ecuador o de los diferentes países porque hay gente de diferentes países con nosotros pueden contar como contacto para que puedan hacer sus exportaciones de sus productos solo para hacer un medio no para hacer un intermediario sino para hacer un medio de conexión lo demás se lo arreglan ustedes pues eso es lo que les quería hablar por medio de esta de esta entrevista y pues soy de Ecuador soy del campo también como dije antes soy de apellido en Triago también no sé cuál es la conexión con él pero el apellido bueno y si no es el mismo apellido para mí pues todos somos familias al final y pues vamos a a leer un poquito más de los próximos mensajes aquí dicen enhorabuena esta estrategia Richard incentiva que la gente haga sus propios huertos exactamente que se enseñen las escuelas a sembrar exactamente una de las las nuevas materias en los centros educativos tiene que ser cómo sembrar y qué es la tierra qué produce la tierra y qué se puede obtener de la tierra me parece una muy buena idea sin agrotóxicos sin nada de químicos la tierra no necesita nada de químicos porque al ponerle químicos a la tierra lo que hacemos es lo que le da hacemos daño nada más a los productos a los árboles todo lo que tiene que ver con naturaleza es naturaleza por lo tanto tiene que crecer naturalmente esta es mi aportación a todo el proyecto que usted tiene y pues muchas muchas felicitaciones una vez más vamos a cerrar y pues el último mensaje una última pregunta ¿las brigadas también la tiene para la provincia de Esmeraldas? sí han estado trabajando en la provincia de Esmeraldas hay un trabajo muy interesante no muy grande pero muy focalizado que está entregando directo alimento de la misma provincia a la ciudad ok muy interesante porque yo soy de la provincia de Esmeraldas del sur y me encantaría también que eso se diera y si de paso pues tenemos un rato tenemos la oportunidad de conectar también esos productores los productores de allá de la provincia de Esmeraldas hacia acá por medio de la por medio de Mervis pues yo súper contenta no solo por el país sino que también por el lugar donde yo me crecí más que todo en el campo hasta los 12 años y que algo se pudiera hacer tengo un proyecto muy bueno justamente para la escuelita donde yo estudié que está en plan todavía no está desarrollado pero está en plan ya lo veremos cuando lo logramos pero estamos en ello y cuéntenos ingeniero ¿cuál es su mensaje final hacia todo el país de Ecuador? Sí bueno muchas gracias antes que nada muchas gracias por el espacio ha sido una linda conversación estimada Rosy yo creo que vean estamos en un momento crucial donde hay que tomar decisiones no podemos ser medias tintas no podemos darle las cosas en manos del gobierno no podemos dejar que nuestros familiares enfermes mueran o falte comida porque las autoridades no hacen nada así que somos nosotros los responsables de hacerlo somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas que el gobierno no hace que las instituciones públicas no hacen porque de otra forma quienes vamos a padecer somos nosotros en ese sentido yo sigo invitando a unir esta sociedad ecuatoriana costa sierra amazonía galápagos con el fin de hacer una fortaleza social que no permita más que nunca más nos ocurra lo que nos pasó al inicio de la pandemia que ya la ONU dijo hace un año atrás hace un mes atrás que estamos al borde de una pandemia alimentaria de repercusiones bíblicas tal cual lo dijo la ONU nosotros no podemos permitir en Ecuador un país que está parado en una riqueza alimentaria agropecuaria no podemos permitir que eso ocurra así que está en nuestras manos el que el nuevo país de estos meses en adelante el país post pandemia sea un país próspero un país donde a nadie le falta alimentos un país donde la economía no esté en el suelo donde haya trabajo donde nosotros mismos podamos salir de nuestros propios problemas como sociedad así que yo animo a que eso pase lo hemos hecho durante la pandemia somos un buen ejemplo ahora de lo que hay que hacer y animo a que sigamos trabajando en eso y recordar que en términos alimentarios el alimento no es una mercancía sino un derecho humano y como tal tenemos que reconstruir el sistema alimentario para que no pase por el mismo juego de la oferta y la demanda o la especulación en momentos tan difíciles como vivimos muchas gracias querida Rosy gracias a usted ingeniero por su tiempo su disponibilidad sé que es una persona muy ocupada con muchas llamadas y agenda muy llena sin embargo se dio el espacio para estar acá un rato con nosotros y poder públicamente transmitir sus conocimientos sus experiencias sus proyectos y pues a que la gente actúe todo está en nuestras manos salud vida todo está en nuestras manos como dijo usted y aparte esa naturaleza inmensa y gigantesca que tenemos en Ecuador si nos quejamos de eso yo digo wow si la gente ahí no ve lo que tiene entonces ahí yo ya no sé porque nos enfocamos en otra cosa y no en la riqueza que tenemos pues mi mensaje es ese que observemos que es lo que tenemos a nuestro alrededor y de qué depende nuestra salud es justamente de la actitud y de lo que queremos hacer nosotros mismos con nuestra vida y de cómo queremos sentirnos y desarrollarnos en esta vida que se nos ha dado bueno eso con esto yo me despido un fuerte abrazo para todo Ecuador y pues cualquiera igualmente para cualquier persona que necesite una entrevista estamos por aquí así que un mensaje interno nos pueden nos pueden dejar y pues yo continúo con las próximas entrevistas que es dentro de unas dos horas creo y me despido bueno Ecuador los extraño mucho este año era de ir para Ecuador pero bueno se dio lo que dio y es lo que se dio pero estoy en Ecuador ahora mismo y eso me satisface bueno gracias gracias y pues disfruten de este día y de todo lo que tengan aunque sea pandemia no sea pandemia simplemente parense donde estén que eso es lo que tienen y de ahí actúen bueno nos vamos a despedir ahora chao chao todos